Es el turno de Christian J. Penn, que nos trae un enfrentamiento con voces muy especiales. Vincenzo alborotó este set, haciendo que los cuatro entrenadores pelearan por él. Alekshka sorprendió a su entrenador y no tuvo ninguna duda en voltear por su voz. Recordemos cuando Rachel nos regaló una gran interpretación en su audición. ¿Sabes? Empezaron a cantar en este ensayo y dije automáticamente, ¿qué hice? ¿Por qué los conté a los tres? No, es que todos, bueno, todos los niños que han venido son súper dotados, muy talentosos. Que uno tiene al otro, ¿no? Y así es. Y ¿sabes qué es lo peor que creo que en la batalla? Se van a dar duro, ¿ah? Claro, eso es lo que tengo, el miedo más grande. Batalla en el equipo de Christian J. Penn. ¿Qué batalla la que se viene en su equipo, maestro J. Penn? Ahí tiene a Amy como entrenadora invitada. Está Vincenzo, Rachel y Alekshka. Deberían ya ustedes ser un grupo, chicos, ¿ah? Los nombres lo tienen. Porque esos nombres ya están para aquí. Sí, ya están, ya están, ya están. Bueno, les deseo mucha suerte. ¿Qué cantan esta noche? Ah, porque quieres que te lo diga. No, no, no. Fuiste tú. Jamás. No, sí, tú. Siempre me he portado bien. Disculpe. Habrá sido otro, pero yo no. Vamos, que comience la batalla. Vamos, por favor. Vámonos. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi carretera. Eterno está en el tanto. Señor por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue a pesarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz Verte partir un blus Fuiste tú No habrá decir tantas cosas O aprendes a querer la espina O no aceptes rosas Jamás te dije una mentira O teme el luchataje Las rugas grises también forman Parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un golpán de aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez cuando los besos Fueron el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Así te distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer Preguntas y dejando a quien Les tocó cada fuerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo Qué fácil fue tocar el cielo La primera vez Cuando los besos fueron Pero el motor de arranque Que encendió la luz Que se desaparece Que se desaparece Así te distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer Preguntas y dejando a quien Les tocó cada fuerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Qué bonito Fuiste tú Qué bonito Qué bonito Qué bonito Listo Amy, Christian Los escucho ¿Qué sería de nosotros Los artistas Si no aprendemos De nuestros errores De nuestras equivocaciones De todo lo que pasa En el escenario ¿No? Así que quiero felicitarlos A cada uno de ustedes Por el gran compañerismo Que tienen Porque eso es lo que hace Un artista en el escenario Se apoya Y los quiero felicitar Por eso Además Cantaron increíble De verdad Los tres cantan hermosísimo Y creo que Christian está muy orgulloso De lo que han hecho En el escenario Y cómo han sabido resolver La situación Y ahora hay que tomar La decisión Mi querido Christian Yaipen Porque solamente Una voz continúa Dentro de su equipo Está habilitada En breve Se habilitará La opción de robo Es decir Cualquiera de las otras Dos voces que queden Pueden ser robadas Y permanecer en competencia Pero eso lo sabemos O lo sabremos en breve Christian Yaipen Esta noche En tu equipo ¿Quién gana? La batalla Están conversando Christian esta noche Para ti ¿Quién gana? La batalla Esta noche La batalla La gana Aleška Aleška Gana la batalla Muy bien Felicidades Aleška Felicidades Seguimos en competencia Dentro del equipo Yaipen No lo puede creer usted ¿Quién está ahí viéndola? ¿Quién está en el cuarto de familia? Mi papá Mi hermano Y mi mamá Bueno vamos a saludarla Ve que por acá Y a celebrar con ellos Felicidades Aleška Me siento muy emocionada La verdad es una mezcla de emociones Ahora que sigo en competencia Prometo seguir dándolo todo En cada presentación En cada batalla Para que el público pueda disfrutárselo Y yo también Señores Hay que tomar decisiones Queda habilitada La opción de robo Entrenadores Quieren robar La voz de Rachel En tres Dos Uno Tiempo ¿Es en serio? ¿No hay robo para la voz de Rachel? No Rachel de mi corazón Tengo que agradecerte Tienes una voz increíble Eres una estupenda cantante No dejes de cantar Muchas gracias De verdad Agradezco cada jurado Sí, de verdad Ay Dios Te acompaño al cuarto de familia Entrenadores Pensé que iba a haber robo Para esta voz Pensé Seguimos entrenadores Llegó el momento de Vincenzo ¿Quieren robar La voz de Vincenzo? En tres Dos Uno No 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 Ya le quedó claro Vincenzo Le quedó claro Basta Basta Yo y basta Vuelve a presionar Vuelve a presionar Vuelve a presionar Porque lo has dejado apagado Se va a ir con Eva Ahora sí ¿Qué opinas de esto Que acaba de pasar Vincenzo? Wow Es muy especial Que me den una segunda oportunidad De todas maneras Les quiero pedir mil disculpas A ustedes los entrenadores Siempre merecen Que uno dé lo mejor De Lo mejor de sí El 100% Gracias a ustedes Por dejarme estar Domego en este programa Prometo que esto Eso no va a volver a pasar Un aplauso Esa es Vincenzo Esto es parte De la aprendizaje Y hoy Tienes una oportunidad Así que Elige Con qué entrenador Quieres ir Bueno Ya no sé Qué puedo decir Lo único que Lo único que puedo decir Es que estoy Infinitamente agradecido Con ustedes Y Esta noche Cojo a A Joey Yo Ahora sí Ahora sí Te merece la chaqueta Ahora sí Te merece la chaqueta Vamos con Joey Venga Joey Lo puedes recibir En tu equipo Ahora Tráigame la chaqueta No puedo sentirme Más agradecido Yo no me esperaba Que pasara esto Yo tenía Completamente Otra Expectativa Y lamentablemente Esta vez no puedo cumplirla Pero ya que tengo Una segunda oportunidad Esta vez Voy a poner Todo mi empeño Y todo Para sacarles Una sonrisa a ellos Y para que se sientan Orgullosos De haberme Ejogido En su equipo